Se conoció que desde la terminal terrestre de la ciudad de Loja se pretendía trasladar baterías color negro, las que estarían presuntamente contaminadas con sustancias sujetas a fiscalización. La jefatura antinarcóticos revisó minuciosamente, encontrando en su interior 37.025 gramos de marihuana y 1.100 gramos de posible clorhidrato de cocaína. Fueron aprendidos 40 paquetes conteniendo marihuana y cocaína, con un peso aproximado de 37.000 gramos de marihuana y 1.100 gramos de cocaína, los cuales habían sido transportados hasta la ciudad de Loja en tres baterías de gran capacidad utilizadas por vehículos pesados, en cuyo interior se había camuflado esta sustancia. El producto de esta acción fue detenido un ciudadano. Como resultado de los frecuentes operativos, el día de ayer en el Cantón Catamayo, se realizó la detención a tres ciudadanos, dos de nacionalidad colombiana y un ecuatoriano, quienes presuntamente serían parte de una organización delictiva que operaba en la zona sur del país, cometiendo varios delitos, entre los cuales sería el robo a domicilio. Que se movilizaban a bordo de dos vehículos, a quienes se les encontró varios objetos que son utilizados frecuentemente para la fracturación, de las seguridades en los inmuebles, con los cuales facilitan el cometimiento de sus actos ilícitos. Estos tres ciudadanos registran un amplio historial delictivo, siete detenciones a su haber y varios procesos investigativos y procesos judiciales que dan cuenta de su habitualidad en el cometimiento de estas acciones criminales. Germán Ceballos, comandante de la subzona 11, puntualizó que se han identificado los micrositios y lugares críticos en la ciudad. Hacer agresiva presencia policial en esos sectores y también con policía judicial y las unidades investigativas vamos a empezar a dar resultados en las investigaciones, en las denuncias presentadas por las personas que han sido afectadas por cualquier tipo de delito. Para Mundo Visión, María Ángel González.